Cuando un delincuente comete un delito, es un hombre o una mujer. Cuando es un colombiano, pone la nacionalidad. Y yo creo que en la prensa estamos repitiendo un poco ese modelo perverso. Cuando es un venezolano, es un venezolano. Cuando es un colombiano, es un hombre, una mujer o un joven. Y le estamos poniendo nacionalidad al delito. Y entonces se crea la sensación de que todos los delitos los cometen venezolanos o colombianos en España. Y yo creo que un llamado a la prensa es que hay que quitarle ese sobrenombre venezolano porque se genera ese clima de inseguridad colectivo y de xenofobia.